Grupo Cero Televisión ¿Qué tal? Bienvenidos a Psicoanalisis a la Carta Aquí estamos de vuelta y para presentarnos, para que nos conozcan y nos hagan cada vez más familiares la doctora Pilar Rojas Martínez, médico especialista en reumatología y medicina familiar y comunitaria y además psicoanalista de la Escuela Grupo Cero Directora del Departamento de Clínica de la Escuela Y Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista de Grupo Cero Exactamente, aquí a vuestra disposición en este espacio que pretende ser un espacio de difusión para acercar la medicina y el psicoanálisis en esa conjunción que la Escuela Grupo Cero viene trabajando muchos años y que es la continuación del trabajo de Simon Freud Claro, tener en cuenta que siempre, más allá de que la enfermedad sea en el cuerpo o sea una enfermedad psíquica siempre va a estar implicado la otra parte, si es psíquica el cuerpo y si es el cuerpo lo psíquico entonces es importante tener en cuenta para una mejor, digamos que evolución, una vida más sana tener en cuenta las dos cuestiones Y aquí estamos intentando hacerlo con un lenguaje cotidiano y abrirles la posibilidad de escribirnos al buzón de correo electrónico psicoanalisis a la carta arroba gmail.com para que vosotros también participéis con vuestras consultas con vuestras inquietudes y bueno y nosotros podamos proponer una solución o una vía de solución y doctora, justo que estamos comenzando la 77 Feria del Libro de Madrid y que la caseta de la Editorial Grupo Cero vuelve a estar allí abierta para todos los madrileños y visitantes que quieran pasarse en la caseta 358 en la Editorial Grupo Cero ya saben, publicaciones de poesía y de psicoanálisis a las que invitamos que ustedes se pasen por allí y adquieran los libros y tener la oportunidad de recordarles que la doctora Pilar Rojas y Alejandra Menaza están realizando desde hace muchos años una importante labor en la investigación, en el estudio en el acercamiento también de la clínica, de la experiencia clínica y lo están plasmando en libros, exactamente y ahí ya hay bastantes libros publicados Sí, ya tenemos concretamente de medicina psicosomática, creo que son 5 ahora ya, no me acuerdo o 4, sí, específicamente el tema de medicina psicosomática y esto que veníamos planteando en el término general, medicina psicosomática en el sentido de todas aquellas enfermedades orgánicas que tienen un componente psíquico muy importante y que ya habíamos desbrozado algo en estos programas no solamente lo que clásicamente se conoce como psicosomática sino también las enfermedades relacionadas con los trastornos autoinmunes pero sería más lo que nosotros hemos llamado enfermedades orgánicas o la histeria, todas esas cuestiones son las que estamos trabajando Muy interesante y tradicionalmente el campo científico y sus publicaciones siempre ha tenido un nivel de complejidad y a lo mejor de alejamiento en el manejo de los conceptos, en la terminología a utilizar que dificultaba mucho que profesionales de otras ramas o personas sin formación pero con inquietud se acercaran a esos textos y ha habido como una evolución también en vuestras mismas publicaciones para acercarse a ese lenguaje más cercano Claro, es como un, no sé si decir, empeño que teníamos la doctora Menaza y yo de hacer, digamos, hablar con un lenguaje coloquial de cuestiones teóricas Me acordé de que uno lo enuncia claramente Si lo concibe Concibe claramente Entonces, claro, yo creo que se puede hablar de cuestiones teóricas, de cuestiones científicas con un lenguaje coloquial que pueda ser accesible a todo el mundo sin disminuir el nivel científico porque no es exactamente divulgación porque cuando se habla de divulgación se plantea que se baja un poco el nivel teórico Entonces, no, el trabajo realmente que nosotros pretendemos es mantener un nivel teórico pero con un lenguaje más accesible a todo el mundo Claro, y hay también recordar que no es el libro el que nos forma que un libro no puede tomar todo el bagaje de una temática sino que, de alguna manera, genera en uno el estudio la energía para seguir estudiando para acudir a los grupos de formación para leer los textos de Freud Entonces, todas esas lecturas se van articulando para que, como tú dices, para que puedas concebirlo bien como propone la teoría que al ser una teoría científica es compleja pero esas lecturas nos van ayudando tanto a los que se acercan o a los pacientes que están a veces perdidos o a los profesionales de salud como puerta centrada también al deseo de ese camino de las consultas de psicoanalisis o de ese camino de la formación que les sume algo más a la formación que ya tienen Claro, sí, es sumar toda la cuestión psíquica a la formación médica o a la idea de enfermedad en general no solamente formación médica sino para la población en general sumarle la importancia de lo psíquico en la vida o en este caso estábamos hablando de la medicina de la salud no solamente de la enfermedad sino de la salud que también eso es importante y justo ahí tocamos con el tema que hoy nos convoca que bueno, ¿quién no ha sido tocado por la preocupación al respecto de la salud? pero queremos hablar de la hipocondría o de los hipocondriacos de ese temor a estar enfermo temor a que haya algo que no te encuentres y sin embargo te genere ese final Claro, porque primero la preocupación por la salud puede ser algo que nos sucede a todos puntualmente y no es una cosa que nos perturbe demasiado el problema del hipocondriaco no solamente es el temor que es cierto que tiene el temor de padecer alguna enfermedad sino que es una seguridad podríamos decir están seguros de que ellos tienen una enfermedad entonces toda su vida la cuestión es que toda su vida gira en torno a eso pues eso, están seguros de que tienen algo acuden repetidamente al médico es cierto, a distintos especialistas ellos la verdad es que no tienen una enfermedad pero sí tienen unas sensaciones corporales sensaciones corporales que uno habitualmente no siente el cuerpo podríamos decir a veces un dolor y tal pero no siente el cuerpo no siente nada entonces ellos sí tienen sensaciones corporales dependiendo de algunos tienen, yo que sé, miedo a tener un problema de estómago un cáncer de estómago un cáncer de cerebro en fin, es muy variable y tienen sensaciones corporales entonces ellos describen lo que sienten y esa descripción que hacen en relación con esas sensaciones que tienen es muy semejante a la descripción que hacen los pacientes que tienen realmente una enfermedad orgánica entonces eso en primer lugar si uno no se para escuchar bien lo que está diciendo el paciente hace que como médico pues esos pacientes sean sometidos a múltiples pruebas digamos que despistan un poco a los médicos sí, despistan un poco si uno no está atento a esa escucha de lo que está porque siempre unos digamos se denuncian se denuncian en el sentido en lo que dice está mostrando realmente lo que le pasa entonces múltiples pruebas que a veces no son inocuas es decir que tampoco y claro nunca se encuentra nada nunca se encuentra nada porque realmente no tienen ninguna enfermedad pero es una relación conflictiva la que los hipocondriacos tienen con los médicos ¿por qué? porque no les convence no hay nada que les convence ellos tienen una seguridad seguridad de que están enfermos que tienen una enfermedad y una enfermedad generalmente grave es una simple cefalea si tienen una cefalea un dolor de cabeza es porque tienen un tumor cerebral por ejemplo entonces nunca les convence los resultados entonces siempre la relación con el médico es muy hostil porque no es que no tenga nada es que no me has descubierto lo que tenga y siempre son muy reivindicativos y quiero que me hagan tal prueba y tal otra entonces siempre va a ser reivindicativos no solamente además en relación a su enfermedad o a su supuesto su enfermedad es la hipocondría claro reivindicativo en el sentido yo sé que tengo algo me tienes que hacer esta prueba no me has hecho los suficientes exámenes sino en su vida cotidiana también son muy reivindicativos claro pero es como una desesperación también para esa persona claro es que ellos se sienten claro ellos se sienten realmente enfermos se sienten que tienen algo que les va a matar ¿no? podríamos decir claro entonces ya ahí tomo una frase del doctor Menasa dice Freud lo primero que va a mostrar es que la psiquiatría o la medicina es insuficiente para diagnosticar comprender y tratar la enfermedad mental claro entonces que a veces hay un tipo de pacientes que que encaminado a ese lugar donde aparentemente se trabaja la salud pero se desconoce estos aspectos de la vida psíquica pues se sienten como maltratados porque no encajan dentro de esos criterios que que se establecen para definirlos como como enfermos claro porque es ellos van al médico con unos síntomas físicos el médico le hace las pruebas que crea convenientes que son todas negativas son todas normales y dice no mire usted no tiene nada que es una frase que a veces se utiliza por parte de los médicos cuando el paciente tiene lo que pasa que no tiene ninguna cuestión orgánica y entonces claro como que no usted es que no me ha hecho no sabe lo que tengo a veces lo dicen y a veces no pero piensan este es un inepto no sabe lo que tengo no me ha hecho las suficientes pruebas me tiene que hacer más pruebas además ahora fíjate con toda la información que hay internet son pacientes que consultan rápidamente las cuestiones más que el médico claro las cuestiones por internet claro está muy bien uno acude a internet para informarse pero si no tiene criterio sobre lo que está leyendo pues entonces no solamente es que se autodiagnostica sino que a veces solicita que se le realicen pruebas que bajo ningún concepto estarían indicados aunque tuviera la enfermedad que supone en fin que es un conflictivo en el libro Freud de la Cana hablado 5 de Menasa dice el hipocondríaco es como un jugador ahora el brazo ahora la pierna ahora el hígado ahora el estómago y nunca es nada por eso es hipocondríaco y si es algo ya no es hipocondríaco es psicosomático el tipo va pulsando la pulsión de muerte como un jugador como si la detuviera acá te entrego el brazo le dice acá te entrego el hígado que dentro de todo es una entrega pero parcial a la muerte es muy difícil que un terapeuta un psiquiatra un médico se anime a pensar que esto es el instinto de destrucción en una personalidad todavía sana pero que si sigue así deja de ser no sabemos que le pasaría claro porque es como si anticipara esa cuestión de me voy a morir somos mortales me muero todos los días cada vez apuesto ahora le voy a entregar a esa muerte entre comillas el brazo ahora la pierna ahora el estómago ahora Pilar y conforme lo dices parece como que por un lado la hipocondría o el hipocondríaco parece un obsesivo puesto su temor en el cuerpo o en la salud porque además va a decir que la neurosis de angustia es la salud de los otros que le va a pasar algo a otra persona y en el hipocondríaco y en el hipocondríaco es de la propia salud por la propia salud y luego parece también como algo un poco de psicótico de llegar a delirar de que te pasa algo que no te pasa ¿cómo es esa relación con otras estructuras? Sí, mira hombre obsesivo en el sentido de que es una idea fija que tiene tengo tal enfermedad en ese sentido podríamos utilizar de manera vulgar el término obsesivo pero en realidad los síntomas del obsesivo son totalmente diferentes pero bueno sí en ese sentido es una idea que no puede apartar y que nadie le va a decir o le va a argumentar nada que pueda hacer que él cambie de idea entonces en ese sentido es idea fija obsesión y luego con respecto a lo que decías de es delirante pues es cierto que tiene su discurso es un poco delirante porque no tiene que ver con la realidad no tiene que ver con la realidad porque no tiene ninguna enfermedad orgánica pero todo su discurso está en relación a que tiene una enfermedad orgánica y tiene una enfermedad orgánica entonces en ese sentido también es delirante porque además no hay argumentación lógica que le haga digamos descabalgar esa idea entonces y luego además también es cierto que en algunos casos de psicosis hay un antecedente de un cuadro un poco hipocondriaco si se habla también de cierta herencia familiar que en Asa la explica muy bien que no tiene que ver con la genética sino con las estructuras familiares las frases que nos van diciendo como nos van educando a una manera de pensar determinada y que se ve también en otros trastornos lo hemos visto en el libro sobre los trastornos alimentarios la obesidad esa transmisión de la relación con la comida o con el goce remitido a eso aquí también como hay unos perfiles donde de alguna manera se va transmitiendo esa relación con el cuerpo si es una relación que tienen con el cuerpo lo más importante para un hipocondriaco es su cuerpo en realidad es que su relación con el mundo exterior es casi inexistente es como Freud cuando lo describe lo describe cuando habla del narcisismo precisamente narcisismo en el sentido de que es todo está en el sujeto pero estaría dentro de las neurosis narcisista está dentro de lo que las neurosis actuales actuales que decíamos era la neurosis de angustia la neurastenia y la hipocondria pero lo describe en el sentido de que cuando trabaja ese tema está hablando de la libido como de la energía psíquica es una energía psíquica que es constante para cada sujeto pero que uno lo tiene repartido entre el mundo exterior y el propio sujeto el propio yo entonces ahí nos señala bueno el hipocondriaco está todo todo su libido está en él no existe no se relaciona con el órgano enfermo entre comillas se dice que la fuente y el objeto están fundidos claro claro yo tengo que esa energía psíquica que decíamos la dirijo hacia el exterior rodeo todo aquello que un objeto determinado un objeto que puede ser un objeto puede ser una idea puede ser una persona y vuelve sobre mí ese es el movimiento continuo mientras que el hipocondriaco no el hipocondriaco es como el objeto está ahí está justo pegado claro es muy interesante porque todo el tiempo en el estudio o en la clínica tenemos la evidencia de que la enfermedad que viene en el sujeto que es un sujeto psíquico pero es un sujeto social es decir que no se puede pensar nada de lo que le pase a esa persona que no tenga que ver con sus relaciones con los otros claro que en ese sentido libidinal no existe la energía si o primero que se constituye a través de de sacarla de uno y luego que me va a enfermar si si la parto del exterior y la pongo solo en mí sí Freud llega a decir que enfermamos cuando nos amamos en el sentido de no movilizar esa energía no ponerla toda en uno en uno en uno entonces sí claro es importante es importantísimo porque claro es que no somos sujetos aislados no somos individuos ahí dependemos de todas las relaciones de las relaciones digamos con el mundo real que son las realmente importantes y con las relaciones a veces que son fantasmáticas pero ahí estamos jugados no solamente es una cosa puntual es decir que cualquier trastorno psíquico no solamente se manifiesta en eso que se dice por ejemplo en el caso del hipocondriaco no solamente es que tengo el temor de estar enfermo o de enfermar sino que mi vida queda toda perturbada todas mis relaciones están perturbadas entonces eso también es importante es interesante porque estuve leyendo el enfermo imaginario de Mollier exactamente que habla del perfil de un hipocondriaco y sus relaciones es una obra de teatro que les recomiendo y claro reúne ahí varios de los elementos que se ponen en juego por un lado la preocupación constante del paciente hipocondriaco al respecto de su salud todo gira todo su pensamiento y su vida giran en torno a eso que cree padecer y por tanto la búsqueda de tratamiento de solución o de médicos o de dónde voy a ir incluso la queja continua también en esa relación con los otros siempre es hablar de lo que me duele nadie sabe lo que a mí me pasa sería la frase del hipocondriaco claro y otra cosa que también se ve reflejada ahí es como los demás se cachondean del hipocondriaco como no se toma como una enfermedad sino como eres un quejica claro lo que pasa claro es que esas digamos que los trastornos narcisistas a veces se prestan mucho a la comicidad en el caso del enfermo imaginario en realidad cuando uno está enfermo toda su energía está en la curación de esa enfermedad y entonces lo único que le preocupa a uno es esta cuestión esa cuestión de lo que tiene que ver con la enfermedad y eso visto desde fuera a veces resulta cómico eso es cierto lo único que le importa es que le duele la cabeza ponte entonces es muy interesante es decir trastorno narcisista tiene que ver con el egoísmo también con el apartamento de esa energía que debe ser puesta en el exterior y ese egoísta ese padecimiento también porque claro en una enfermedad orgánica normal como tú dices la energía se pone en la curación de ese padecimiento en el caso del hipocondriaco no está ese padecimiento como tal pero quito la energía entonces es un sujeto que está privado de la cadena humana del trabajo social del amor como si no se entregara también a la cadena de la mortalidad porque claro si hablamos del hambre y el amor como los instintos que nos permiten subsistir y que la especie continúe luego están los deseos sexuales que hablan de de esa otra energía que nos hace humanos que nos hace buscar algo más claro fíjate ahora que dices esa cuestión de la sexualidad decíamos que la hipocondría estaba en relación con o Freud la incluye dentro de lo que llama neurosis actuales las neurosis actuales ya habíamos señalado es que siempre tienen un conflicto un síntoma genital de la sexualidad actual del sujeto y en el hipocondriaco también pero fíjate que también muestra el tipo de digamos de de sexual o la sexualidad como la despliega también tiene que ver con esta cuestión que decíamos que solo le importa a él y su enfermedad porque es en relación con la masturbación el temor que tienen está en relación van a ser castigados entre comillas pues porque han practicado la masturbación tienen una relación muy conflictiva con la con la masturbación que hay algo moral también en juego es una cuestión moral claro moral en el sentido de el castigo por una conducta indigna podríamos decir en ese sentido moral claro y hay muchas pacientes que que vienen con esa cuestión o que a veces en el transcurso del tratamiento van a poder hablar de esa preocupación que tienen de que van a contraer o que puedan tener una una enfermedad confesando que ellos creen por la masturbación ya Freud trae un caso del chico que creía que se iba a poner verde y se iba a morir que se iba a volver tonto si me acuerdo de ese caso un caso muy bonito que además este veía una cara que tenía como alucinaciones una cara con los ojos ahí verdes y rojos y con el reborde verde y era todo su conflicto era porque tenía una relación problemática con la masturbación que también habría que señalar que no es que la masturbación sea ni buena ni mala es una posibilidad más pero cuando y no todo el mundo tiene conflictos con eso es cuando uno ya tiene conflicto con la masturbación siempre hay que remitir un poco a una cuestión incestuosa incestuosa en el sentido de que tiene problemas con la masturbación porque sus fantasías están en relación a objetos no permitidos porque si no porque va a tener problemas bueno por eso el psicoanálisis es un tratamiento muy efectivo de este tipo de padecimientos porque ataja precisamente o trabaja esa encrucijada humana que además no tiene que ver con el pasado con la infancia sino que es en cada nueva acción del sujeto se muestra he traído porque a veces el propio paciente como que no se quiere hacer cargo de su sexualidad y prefiere que sea el órgano en el que esté enfermo antes que reconocer que es algo que es psíquico y que tengo que hablar de ello y en el libro carnaval de Miguel Oscar Menaza el carnaval de la tercera edad en la canción o como llegar a los 100 años nos dice Menaza yo les quiero aconsejar para no morir en vida hay que bailar y follar en cada oportunidad y si nadie quiere bailar ni follar leeremos un poema y no nos irá tan mal claro porque eso tiene que ver con el goce la capacidad porque follar cantar o bailar o leer un poema tiene que ver con la capacidad de gozar que es importante y de sustituir claro de sacar el objeto fuera de uno también claro porque en realidad el hipocondriaco desde el punto de vista digamos del goce sería un goce el que tiene ni siquiera narcisista porque no hay un objeto no está todo pegado ahí es autoerótico todo todo primitivo muy primitivo desde el punto de vista de la constitución psíquica es como volver a momentos iniciales de la constitución el autolotismo es algo propio de los bebés pequeñitos pequeñitos fíjate que en el 2010 también tomé un coloquio desde que estaba amenaza después de presentar la película del hortelano estaba en Málaga dice para ser un buen neurótico hay que vivir en el pasado una persona que vive el presente y el futuro no tiene enfermedad o tiene un grado mínimo de enfermedad claro en el pasado en el sentido eso todo en relación con esas primeras relaciones que nos forjaron son capaces de sustituir siempre estoy ahí en esa relación así que bueno hay que aprender a sustituir solo no se puede y es mucho más conveniente pues bueno poner a ponerse a a tumbarse en el diván y de poder construir esa salud y construir otra relación con el goce sí animarse a hablar ¿no? hablar en más condiciones ¿no? porque hablar a uno le calma pero no le cura ¿no? digo hablar en el contexto de una situación analítica ¿no? hablar con un psicoanalista o un psicoanalista ¿no? claro porque sobre todo no es que el psicoanalista sepa lo que te pasa que tenga la solución de lo que te pasa sino que se tiene que construir que el deseo es una interpretación claro es que es la escucha que eso depende de la formación ¿no? pero eso es igual para cualquier actividad digamos en el sentido que también el médico no sabe lo que le pasa pero cuando el enfermo dice pues él ya dice ah mira esto lo otro ¿no? podríamos decir también ¿no? es que siempre uno dice antes decía uno se denuncia en el sentido de que diga lo que diga estoy hablando de lo que me pasa entonces eso es lo importante también ¿no? poder hablar libremente y ahí se pueden ir modificando cuestiones ¿no? doctora tengo una consulta no da tiempo nos han escrito el correo electrónico es una consulta larga pero vamos a resumirla además de darle la gracia por escribir y habla del estrés laboral y dice que últimamente hay mucha presión en el trabajo y que incluso hay muchos de sus compañeros que se toman la baja por ansiedad y a él le está pasando que se levanta con taquicardia ha estado tiempo con molestias en la garganta se ha hecho pruebas dice que le han puesto la camarita y tal y bueno que no tenía nada que estaba inflamado y no tenía nada pero se da cuenta de que hay algo nervioso está viendo el programa dice que le parece interesante eso de que le podamos proponer que frente a lo que ocurre exteriormente luego está la respuesta claro que cada uno pone entonces ¿qué le recomendaríamos? evidentemente ese coanálisis le vamos a recomendar ¿no? porque es evidente que las condiciones laborales en este momento pues no son las deseables en muchas ocasiones pero eso no significa que nos tiene que afectar ¿no? digo uno puede ¿no? decir bueno me supera no puedo hacer realizar tanto trabajo pero eso no tiene por qué producirme síntomas porque también es una cuestión laboral yo me voy a mi casa y se acabaron las cuestiones laborales ¿no? también saber puntuar saber sustituir ¿no? claro ya cuando ¿no? porque esa esa es una idea que además está muy generalizada ¿no? esta cuestión de que antes a veces se hablaba del submenage ¿no? en el sentido de que mucho trabajo ¿no? ya sea sobre todo intelectual o también físico pues termina por enfermar y eso no es cierto te acaba saliendo humillo por la cabeza eso no es cierto ¿no? enfermas puedes sentirte cansado físicamente porque también el trabajo intelectual puede cansar ¿no? pero no te enferma no te produce síntomas no te produce angustia no tiene nada que ver no tiene digamos que no es causa-efecto es probablemente sea el detonante eso sí que es cierto es decir que en una persona que ya está en una situación un poco límite por su límite en el sentido que ya tiene cuestiones psíquicas que no han aflorado la sobrecarga de trabajo actúa a modo de gatillo y desencadena todo pero eso no significa que sea la causa ¿no? entonces eso también es importante hay que ver qué hay debajo de eso ¿no? cuáles son las cuestiones psíquicas que le ha llevado a eso en realidad ¿no? ¿y cómo uno aprovecha la oportunidad? porque un síntoma viene a ser ese indicativo de alarma que habla de nuestros deseos sexuales infantiles y reprimidos pero es una oportunidad también para realizar ese trabajo para crecer porque es una oportunidad como tú dices es una cuestión cuantitativa pero es algo que ya estaba procesándose en uno que tiene que ver con uno claro claro porque sí que decía ¿no? decías que comentaba en el correo hay muchos compañeros que se cogen la baja por ansiedad sí que es cierto que los cuadros de ansiedad en los últimos años son muy frecuentes pero tendríamos que pensar que no es una cosa que está determinada exclusivamente por el mundo exterior ¿no? porque si no volvemos a lo de siempre ¿no? las causas de las enfermedades son ajenas al sujeto y uno es pasivo frente a lo que le pasa ¿no? uno nunca es pasivo nunca es pasivo porque porque reacciona de una manera u otra que no es algo que pueda controlar no es que lo haga ah pues voy a hacerlo de otra manera porque ni siquiera se da cuenta ¿no? entonces también es importante tener en cuenta las cuestiones psíquicas cuando a uno le produce algo malestar en la vida y tratarlas y el tratamiento pues evidentemente psicoanálisis ¿no? porque no hay otra manera de modificar las cuestiones psíquicas que me han llevado hasta ese lugar entonces se trata de modificarlas ¿no? eso decía no tanto buscar por qué sino modificarlas ¿no? eso decía buscar por qué era el pasado el pasado exactamente ¿no? es producido estoy aquí da igual como he llegado estoy aquí ¿qué voy a hacer a partir de ahora? hacerse cargo de su deseo claro que ha sido llegar hasta ahí claro muy bien pues nosotros nos hacemos cargo y ya bueno saber que tienen a su disposición el cuadro de profesionales psicoanalistas de la escuela grupo 0 en el teléfono que aparece en pantalla del departamento de clínica y nosotras continuamos trabajando para los próximos temas en psicoanálisis en la carta muchísimas gracias gracias a todos gracias Elena y hasta la próxima gracias Elena chau